A Hacha y Machete con Edith Tavares Amigos televidentes, saludos, que tal, buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros Ya estamos al aire en este subprograma Hacha y Machete a través de Luna TV Canal 53 Cubriendo toda la República Dominicana Hoy es viernes, viernes social, viernes 23 de agosto del año 2024 Son las 5 y 3 minutos y ya estamos al aire como siempre a través de Luna TV Canal 53 El canal de los campeones, cubriendo toda la República Dominicana Y también a través de Optimus Canal 32 en Estados Unidos de América A partir de ahora estamos en vivo a través del canal de YouTube Luna TV en vivo Y a través de nuestro canal de YouTube Sabana Iglesia Noticias Recuerde que puede buscarnos a través de Instagram Arroba Sabana Iglesia Noticias Y a través de YouTube Sabana Iglesia Noticias Nuestras diferentes plataformas para que usted se mantenga informado De todo lo que pasa en la región del Cibao, en el país y en el mundo Arroba Sabana Iglesia Noticias en Instagram Y Sabana Iglesia Noticias en YouTube Ya estamos al aire con el programa Pionero de la República Dominicana a esta hora Pulmón de expresión de la sociedad dominicana Ajacha y machete y me siento un poco hasta más contento y más confortable Como ustedes pueden ver estamos ya en nuestro set habitual No me vuelvan a sacar de aquí Atención Gio, Carlito y el grupo de Tigres No me vuelvan a sacar de aquí Que aquí es que yo me siento como bien Aquí es que yo me veo hasta más bonito Miren Con esa camisita que yo tengo Y lo bien que yo me veo en televisión ahora No duden ustedes que yo salga de aquí Aunque sea con una vieja que se enamore de mí O alguna vica, una cosa Si eso pasa yo lo que no voy a hacer es decirlo Porque si lo digo aquí Entonces Carlito y los muchachos del máster Van a querer que aparezca aunque sea una adivienta para ellos Así es que me dejan aquí Que yo aquí me siento muy bien Miren ya los teléfonos están en pantalla Y vamos al mambo Porque hoy es viernes y el grupo lo sabe Y usted que me está viendo también lo sabe Pero el Estado Dominicano parece que no lo sabe Y digo que parece que no lo sabe Porque ya el Estado me conoce a mí El Estado Dominicano Que dirige Luis Rodolfo Abinader Corona Ya me conoce Y entonces hacen cosas como Pasar y me encojonar Porque yo venga a pelear aquí Es para eso es Es para eso que hacen las cosas mal hechas Para que yo venga a pelear aquí Porque si no es para eso ¿Para qué es? Entonces como el lunes Comienza la docencia En la República Dominicana Vamos a decir Aquí en este programa Lo que no se ha dicho De educación Lo que no se ha dicho de educación Tenemos que venir aquí A decirlo Y a cacarearlo Y aunque al presidente Abinader No le guste Y yo tampoco me siento muy cómodo Porque en verdad Yo trabajé y voté por este gobierno Pero Yo como locutor Debo de Decir las cosas como son Aunque algunas veces No vayan A favor de mi ideología política Y el hecho de que A los politiqueros del PRM O quizá al gobierno O a los funcionarios No le guste A mí eso me rebala Me importa un bleo Porque yo estoy aquí Para decir la verdad Y nada más que la verdad De manera que Con la imagen número uno Máster Si usted me lo permite Arrancamos Usted me la pone en pantalla Y arrancamos De inmediato Con este subprograma Ajachimachete Póngame la imagen Número uno Miren Hace un par de días Específicamente La fecha La 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 productora Me la quitó Pero hace ya Un par de días Creo que hace como Un mes Exactamente El ministro de educación Ángel Hernández Que es un funcionario malo Un estorbo En el gobierno Cobrando Del estado De los cuatro Que nosotros pagamos Dijo Y lo publicaron En la página De la presidencia De la república Ministro de educación Asegura Que todas las condiciones Están dadas Para que el año escolar 2024 2025 Inicie de manera Exitosa Bajamos aquí Máster Cuando el ministro Educación Ángel Hernández El viejo Miyagi De la película Dijo que Las condiciones Estaban Dadas Yo En particular Asumí Que habíamos dado El salto Tecnológico Y que La educación Se había organizado De manera Que el Ministro de educación Se sentía orgulloso De que tenía Todo organizado Para que empezara El año escolar O sea Yo creí Que Los uniformes Ya los padres Lo iban A estar Recibiendo En ese momento Que hace como un mes De eso Creo que el dijo Eso O Que ya lo habían recibido Que los Centros educativos Estaban preparados Que el magisterio Estaba Listo Que ya habían recibido Todos los Materiales Que necesitaban Los instructivos Y que los Centros educativos Habían recibido Evaluaciones Como debe de ser Para iniciar El nuevo año escolar Pero vaya Vaya que sorpresa No es así No es así Esto es Mentira Tras mentira Porque Estos funcionarios Habladores No van a dejar De ser Habladores Porque No es mentiroso Algunos dirán Bueno se dice mentiroso No se dice mentiroso Se dice Hablador Porque Es un Descarado Hablador El director De educación Ángel Hernández Porque Por ejemplo En el tema De los uniformes Los uniformes Llegaron a los Centros educativos Zapatos En tamaño Estándar Para muchachos Chiquitos Medianos O grandes No en variedad Como que todos Los muchachos De los centros Educativos Son del mismo Tamaño Las camisetas En un tamaño Que parece que son Para muchachitos De 3 y 4 años El que tiene Uno de 10 Como yo De 9 y pico No le puedo Poner esa camiseta Porque no le sirve Yo lo digo Porque yo fui A la escuela Donde estudia Mi hijo Que es una escuela Privilegiada De monjas La escuela Más sobresaliente La más grande Y la más importante De todo el distrito 0802 Y a mi Me estaban entregando Una camisetica Que era para Un niño Como de 3 o 4 años Cuando mi hijo Tiene casi 10 años Yo no me lleve eso Porque lógicamente Eso no sirve Y quizá Aparezca algún niño Que tal vez Lo necesite Me hablan De utensilios Me entregan Una mochilita Y me entregan Unas cositas Que no son Plenamente Las que los niños Necesitan Para estudiar Y si hablan De que van a dar Los materiales Para que los niños Estudien Porque el año escolar Ya está listo Como lo dijo Miyagi Hernández Entonces La mochila Debió de tener Todo lo que Un estudiante Necesitaba Cuadernos Lápiz Liguiperper Los pintadores Que son Para resaltar Los resaltadores Debió de tenerlo Todo Pero no es así No es así Sin embargo El flamante Ministro de educación Ángel Hernández Se da el bombo De decir De que todo Estaba listo En ese momento Para Comenzar Un año escolar Que se espera Que mejore Por parte De la sociedad Aunque en educación Las condiciones No están Nada para que mejore Pero Observen El siguiente Flyer Estoy cogiendo Todos De la propia Página Del estado Gobierno Dice Se remozaron Más de 7 mil Escuelas En la primera Gestión De Luis Abinader De acuerdo Al comunicado Las intervenciones Se hicieron En más de una Ocasión En un mismo Plantel educativo Debido a que Después de haber Sido intervenido En el año 2021 Presentaron Fallas En otros aspectos También Debían Mejorarse Bajamos Aquí Eso es una Mentira Garrafal Y si lo dice El presidente Abinader Está hablando Mentira Porque El asunto No es Que el presidente Se ponga a hablar Bonito y diga Este es el país De Alicia Y las maravillas Porque eso Porque eso no es verdad Lo correcto Es que se le diga A la gente La verdad Y se está Trabajando Ok Se está trabajando Estamos haciendo Esto Pero que le diga La verdad A la gente Los centros Los centros educativos Que se han inaugurado Fueron centros educativos Que se dejaron Casi construidos En la pasada gestión Del partido De la liberación Dominicana Que encabezó El vehículo del sur Danilo Medina Sánchez Y yo lo digo Porque en Varios municipios Que yo conozco Y que yo he Estado visitando Se han puesto A funcionar Escuelas Que estaban Ya casi terminada En un 90% Y que hubo Que hacer huelgas Y hacer cosas Y hablar Y cacaría Y hacer de todo Entre ellos Por ejemplo La escuela Floripé Mercedes Tuero Del sector Salaya En el municipio Sabana Iglesia Esa escuela El PLDS fue La dejó En un 93% Que dicen ellos Que era un 93% Pero en realidad Nada más era Ensementar el patio Y hacer la cancha Y daba un chin De pintura Por alguna parte Que ya se había Deteriorado Eso era casi 100% Y para que pusieran A funcionar Esa escuela Hubo que hacer Huelgas Caminatas Hubo que hacer Escándalos Hubo que hablar Por los medios De comunicación Hubo que hacer de todo Y hubo que buscar A los lambones Del gobierno A estos Imbéciles Que no sirven Para nada Que son De la zona De Sabana Iglesia Y que le gusta Que le saquen Fotos Y videos Viendo Las obras Que están paralizadas Para entonces Cuando se movilicen Ellos decir Eso se hizo O se terminó Porque yo Porque yo Lo moví Ahí está Por ejemplo La escuela Menita Díaz En el sector Los ranchos De Sabana Iglesia La tierra Del propio presidente Luis Rodolfo Binader Corona Abandonada Desde el tiempo Que Danilo Medina Sánchez salió Y que hicieron Con la escuela Vieja Donde están Impartiendo la docencia Tuvieron que poner Unas casetas De que Aulas Aulas móviles Pero ahí mismo Está el liceo Que el liceo Fue construido Por la comunidad Que el estado No puso nada ahí Porque aquí El maldito estado Y los gobiernos Nosotros Para lo único Que sirven Es para jugar Porque Es mucho Es mucho Con demasiado Tener que decir Que solo aquí En este país La gente Tiene que Hacer recolecta Y construir una escuela Cuando el propio estado Tiene los cuartos Necesarios Para hacer Lo que hay que hacer A favor de la gente Pero aquí Se construyen escuelas Se construyen cuarteles En las zanjas de Sabana Iglesia Le construyeron un cuartel A los policías Porque La policía No tiene cuarto Para hacer un cuartel Y el destacamento Que está en las zanjas De Sabana Iglesia Lo construyó La comunidad Los comunitarios Se reunieron Y reunieron los cuartos Hicieron La vaina Hicieron ellos su cuartel Y después Que lo hicieron Entonces La dirección regional Cibao central De la policía nacional No quería inaugurárselo Para no mandarle policía O sea La gente aquí Tiene que salir A reclamar A pedir A mendigar Y construirle las obras Al Estado Que el Estado Debe de construir Para la sobrevivencia humana Con los cuartos Que ellos nos sacan A nosotros De los impuestos Y que se los roban Todo lo político Todo lo de alto rango Porque Es a robar que llegan ¿Usted cree que esto Es una cosa Como de chiste? No Esto es un país Donde los políticos Viven burlándose De la gente Entonces ¿Cómo me dicen a mí Que mejoraron 7000 aulas? ¿Dónde están Esas aulas? ¿Dónde están? Pero miren Miren Para que ustedes Entiendan Por dónde vamos Porque no se puede Es hablador El que es hablador Lo descubre En un momento Ponme la siguiente imagen Para que ustedes Los amigos televidentes Vean Que hasta el presidente Lo pusieron a hablar Mentira En el discurso Ponme la siguiente imagen Máster La número 3 Porque la verdad Es que hay cosas Que uno Como que no las cree Miren Sindicato de profesores Insiste En construcción De 7000 aulas Faltantes En las escuelas O sea El estado dice Que Habían 7000 aulas Que han trabajado Pero la Los gremios De los profesores Entonces Salen a la calle Bajamos aquí Y Les responden Que faltan 7000 aulas O sea Que hay Una demanda De 7000 aulas En todo el país Para poder albergar A todos los estudiantes O Futuro estudiante Que Están en el país Y que deben de ir A una escuela Porque hay mucha gente Que Hay muchos muchachitos Por ahí En la calle Con 7 8 Y 9 años Pidiendo en la calle Que no van a la escuela Yo me encontré El otro día Que yo salí de aquí Cogí para el teleférico Con el hijo mío Y me dio esta vergüenza Dos muchachos Uno como de 7 Y uno como de 9 Más o menos Ahí iban Que vienen Donde a mí A pedirme Y yo Que ando con mi hijo Y tengo que ser Sobrio O sea Debo de responderle Pero debo de responderle Como niños Pues no son adultos Ni son bandidos Tampoco Pero debo de responderle También De una forma dulce Porque ando con mi hijo Porque le dije Porque ustedes no se ponen A estudiar Ustedes no deben De andar Pidiendo Y uno de ellos Me dijo No Yo no puedo estudiar Porque Yo no tengo Yo no No estoy declarado O sea Yo no tengo Alte de nacimiento Y yo ahí me aproveché Y le dije Pero ya se puede inscribir Sin alte de nacimiento Porque aquí A los haitianos Lo están inscribiendo Sin alte de nacimiento Que de hecho Eso fue el Miyagi Que dijo Que se va a inscribir A la gente sin alte de nacimiento Entonces no se justifica Que hayan muchachos En la calle Como ese Por ejemplo Que uno tenía Como siete años Y el otro Tal vez como nueve Tal vez si acaso Yo lo veía Como medio arrevejío Tal vez tenía diez Por ahí Uno lo ve como medio arrevejío Seco Y lánguido Y andan en la calle Por razones Múltiples En el caso de ellos Uno de ellos Me respondió Que no Está declarado Pero como Necesita el arte de nacimiento Para inscribirlo Porque El Miyagi Director de educación Dijo que Que no se necesita El arte de nacimiento Y él Como lo hizo Para favorecer A los haitianos Para que inscriban A los haitianos Entonces Deberían de aceptar Todos los dominicanos También Aunque no tengan El arte de nacimiento Y yo hasta le pregunté Al muchacho Y de donde tú eres Y él me dijo Que de por ahí De un sector Que creo que se llama La gloria De cienfuegos Creo que me dijo Que se llama así La gloria De cienfuegos Yo me grabé eso En la mente Y yo hasta pensé Pero bueno A mí me dan Ese muchachito Y yo lo adopto O sea Y lo declaro Hijo mío Y lo pongo a estudiar Y ese tipo de cosas Porque Al final de cuentas No es que Esos niños sean malos Es que no tienen Ni padre Ni madre Lo tienen en la calle Pidiendo Y yo estoy seguro Que el papá O la mamá Anda por ahí Chequeando Para cuando le dan Entonces para que se lo den Me imagino que es así Que eso funciona Entonces Si faltan Siete mil aulas ¿Cómo es posible Que haya Cientos De escuelas Que están Abandonadas Porque La dejó Empezada O casi terminada El pasado gobierno No me cuadra Esto tampoco Con lo que dice Ángel Hernández El Miyagi O sea Nos están Hablando mentiras Al por mayor Y al detalle Estos funcionarios En verdad Han roto El habladorímetro El habladorímetro Lo han roto Porque Decir una cosa Por otra Como que Todo el mundo Es igual Y como que todo el mundo Tiene falta de cerebro Es terrible Porque en algún momento Se descubre Y entonces Para el colmo De los colmillos Las autoridades De educación Salen Ante estas declaraciones Que da El Miyagi Y que da el presidente De la república Luis Rodolfo Govina de Corona El presidente Que dijo en su discurso Que se repararon Una cantidad De escuelas Y de aulas Que yo la voy a poner Más adelante De una vez Salió Un señor Que se llama Hidalgo Que es de ADP Que tiene que ver con eso A desmentir Al presidente De la república Pónganme la Siguiente imagen Máster Para que los amigos Televidentes vean Hidalgo Acusa A Binader De ofrecer Dato falso La población Sobre educación Y miren Déjenmelo ahí En pantalla Hidalgo Que dirige Un gremio Creo que El ADP Dice Que En el discurso De toma de posición El pasado viernes 15 de agosto Y además Afirma El presidente Hizo referencia A una escuela Pública inexistente En República Dominicana O sea que el presidente Está hablando mentira Datos ofrecidos Por el presidente Luis A Binader En su discurso De toma de posición Sobre el número De centros educativos Que no concuerdan Con la realidad De la educación pública Afirmó el presidente De la asociación Dominicana De profesores ADP Eduardo Hidalgo Según Hidalgo Es falso Que el gobierno Remozara 6.400 Centros educativos Primero Dice el líder Del profesorado Nacional El país Cuenta con 6.415 Escuelas Según estadística Propiciada Por el ministerio De educación De la república Dominicana Bajamos aquí Miren Por eso Por eso Es que hay que tener Cuidado Con lo que se dice Sobre todo Los políticos Yo creo Que el presidente Luis Rodolfo Binader Corona Le dan unos datos Yac y Ángel Hernández Le dan unos datos Su escritor Lo pone En el discurso El discurso Del presidente Binader Fue un plagio No fue un discurso De él Fue un plagio De un discurso De un presidente De hace muchos años Y vaciaron Esos datos Y el presidente Binader Ni cuenta Se da Y digo Que no se da cuenta Porque vea Lo que dice Hidalgo Hidalgo dice Que Es falso Que el gobierno Remozara 6400 Centros educativos Porque Según el propio Registro De educación En el país Solo hay 6415 escuelas O sea Hay 6415 Escuelas En todo el país Según Hidalgo Y educación Y el gobierno Dice que repararon 6400 Entonces Quisiera decir Esto Que solo hay 15 escuelas Que no se han reparado Pero eso es mentira Eso es mentira Porque desde aquí Desde este escenario Yo puedo Contarle a ustedes 20 fácilmente Y si comenzamos A coger llamadas Yo estoy seguro Que aparecen 100 o 150 más Entonces Se le está hablando Mentira al presidente El presidente Agarra Y duplique Esa mentira Porque En su discurso Él lo da Como hechos Y entonces Sale Hidalgo El director De ADP A desmentir El presidente Porque si hay 6415 Escuelas Como podían Arreglar 6400 Si ellos Como profesores Tienen Todas las quejas De los centros educativos Porque Que es lo que pasa Quienes dirigen Los centros educativos Son profesores Los directores De los centros educativos Son profesores Entonces Ellos Mismo Reportan Los daños Que ellos tienen En sus diferentes Centros educativos A la ADP Ellos se lo reportan Educación Pero también Se lo reportan A la ADP Porque los profesores Están conglomerados En la asociación Dominicana de profesores Que está subdividida Por seccionales En cada municipio De la República Dominicana Porque Esa es la defensa De ellos Entonces Es más certero El dato Que Hidalgo da Como presidente Del ADP A nivel nacional Que el dato Que da el presidente Y se cree más El dato Que da Hidalgo Que el que da El presidente Porque el presidente Primero da un dato Porque se lo dan Y segundo El presidente Da un dato Porque él es el presidente Y él quiere Mantener El país En una expectativa Y en unas condiciones Que realmente No estamos Mientras que Hidalgo Como profesor Director nacional Del ADP Lo que hace Que recibe La queja De sus profesores Y lleva Una contabilidad Porque él sabe Todo lo que se mueve En educación En el país Porque él es el director Del ADP Y el ADP Tiene sesionales En todos los municipios En el país Hay 160 Municipios Hay 160 Sesionales de ADP En cada municipio Una Y hay municipios Que tienen Dos y tres Por ejemplo En el caso Del municipio Santiago de los Caballeros Creo que tiene Tres sesionales De ADP Pero hay una sesional De ADP En Jánico Hay una sesional De ADP En San José de la Mata Hay una en Villa González Hay una en Navarrete Hay una en Sabana Iglesia Ahora hicieron una En Baitoa También en Baitoa Hay una ahora En Puñal hay una En Tamboril hay una En Licea hay una Entonces Hidalgo Sabe todo lo que se mueve En ADP Y los datos que él da Son más certeros Que lo que da el presidente De manera que El presidente Debería de cuidarse Y sus funcionarios Deberían de desistir De estar Contando Con números Que son falsos Porque En verdad Eso no aporta En nada A educación Y no aporta En nada Tampoco A que La República Dominicana Mejore Entonces Vengo Póngame La siguiente imagen De todo esto Lo que sacamos Es Esta diablura Que da vergüenza Que da asco Que si el presidente Abinado Se respetara Si se respetara Cancelara Como un perro Rialengo Que es lo que es Ángel Hernando Porque miren eso Ustedes creen Que eso es posible Después de tanto aguaje Después de tanto hablar El presidente Hablando por aquí Ángel Hernández Por allí Y con bombos Y platillos Y gastando cuarto En educación El 4% Que a mi me salte Con eso Que educación Entregará 500 Dólares A familia Para que inscriban Estudiantes Son 500 pesos O 500 dólares Porque ahí hay como un error Pero en realidad Se habla de 500 dólares Entonces el comentario Tenemos que hablar Hacerlo En base a 500 dólares Bajamos aquí Miren El plan De el señor Hernández El Miyagi Con el respeto Que le puedan merecer En Haití Y en otros países Donde no sepan Las ratarillas Que pasan en este país En este monte Llamado República Dominicana Lo que pasa con este señor Es que este señor No tiene capacidad Para dirigir educación Primero es un disparatoso Que da datos Que no son certeros Lo segundo Y está demostrado eso Con los datos Que le dio el presidente Lo segundo Es que él no tiene La capacidad De administrar El dinero Que el estado Le entrega educación Y también lo ha demostrado Cuando lo demostró Hace un tiempito Él dijo Que educación Tenía tanto dinero Que había que devolverle Dinero al estado ¿Por qué? Porque él No tuvo la capacidad De en el año Hacer los trabajos O sea Él Miren Este señor El señor Ángel Hernández No tuvo la capacidad De De Con todos los cuartos Que educación Le da De decir La escuela Tal Necesita Un módem Para internet Cuesta 3000 pesos Vamos a comprarlo La escuela Tal Necesita Una reparación Porque tiene toda la puerta Dañada Son 15 puertas Vamos a O sea No tuvo esa capacidad Pero peor aún Peor aún Eso es en los casos De los centros educativos Que Los estudiantes Están ahí Y que los profesores Están ahí Y que están impartiendo Clases Hay centros educativos Donde los profesores Se mojan Los estudiantes Se mojan Como por ejemplo El caso En Santo Domingo Que vimos recientemente Un centro educativo Que estaba lloviendo Y el agua caía adentro Hay centros educativos Por ejemplo Que tienen Una letrina Que Ángel Hernández El Miyagi Este rastrero de educación Debería darle vergüenza Como por ejemplo Lo que pasa En el sector Juncalito En el municipio Jánico Donde una escuela Tiene una letrina Un toile Una letrina Un sanitario Una casita de palo Con un cajón Hecho de madera Que lo hicieron Los comunitarios Para que las niñas Y los niños Vayan a esa letrina O sea Ahí van Hembras y varones Y se sientan En esa diablura Que eso Sentarse en eso Eso es el mismo diablo Entonces Él con todos los cuartos Del mundo No fue capaz De invertir Los cuartos En educación Que es para los que A él se lo entregan Entonces ¿Qué hizo él? Como no fue capaz Él agarró Y devolvió Una parte de dinero Y le dio la cara Al país Con su cara De perrito Huevero Y informó Y informó Y informó al país De que A educación Le estaba sobrando Los cuartos Porque tenían tanto Que había que devolverle Al estado Y de hecho Le devolvió Cuando hay escuelas Que están paralizadas Como por ejemplo La escuela Donde Mierda Que así es que Tenemos que decirlo Donde los padres Se han cansado De protestar Y entonces Este señor Ángel Hernández Devuelve los cuartos Entonces ¿Sabe de eso Este hombre? Este hombre No sabe de eso Este hombre Lo que tiene Es un desorden ahí Y el presidente De la república Agarra Y lo tiene Y no lo No lo deroga No lo quita Lo tiene ahí Porque es Hijo de él Está chupándole la peta Saludos Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted? Estamos bien Gracias señor Adelante Estén al aire Hablando humildemente Hay que reconocer Que los gobiernos Que han habido De la república dominicana Que han sido Descendientes Del PRD Son gobiernos Que son para el pueblo Humildemente Que son Para Que son Que los que son Descendientes del PRD ¿Qué? Son los gobiernos Que merecen El pueblo dominicano Porque son los gobiernos Que gobiernan Para el pueblo dominicano Humildemente Hagan un recuento De la historia Hiducan la historia dominicana Desde que se inició La educación ¿Qué gobierno Le ha dado 500 pesos A un padre de familia Para que inscriba Los hijos A la escuela? Ninguno Ninguno Lo del PRD Lo del PRD Dígame Dígame una cosa ¿Cuál es el grado Académico suyo? ¿Eh? ¿Cuál es el grado Académico suyo? Javier Yo me hice Bachiller En los años 74 Bachiller Eso demuestra Eso demuestra La pobreza mental Que tenemos ¿Tú lo crees? Bueno Pues está bien Gracias por su llamada Miren Yo alguna vez No quisiera responderle A los televidentes Porque debo de respetarlo Pero con llamada Como esa Queda demostrado La pobreza mental Que tenemos ¿Qué pobreza Mental tenemos? Que de hecho Es la peor de la pobreza Porque existe La pobreza Material Pero la pobreza Material Es tolerable Sin embargo La pobreza mental Es reprochable Es vergonzosa Es asqueante Y digo esto Porque Parece que la gente No se ha dado cuenta Que cuando el gobierno Agarra y le da Dos pesos A una persona En una tarjeta O en un bono O en lo que sea Se lo da Porque la gente Se está cayendo a pedazos El gobierno No está Para darle dádiva A la gente Hay que sacarse Ese maldito ideal Retrógado De la cabeza El gobierno No está para eso El gobierno Está para crear Condiciones Para que los ciudadanos Puedan subsistir Vivir Y desarrollarse El gobierno Está para crear Condiciones de seguridad De salud Y de desarrollo Pero no la crean Entonces ¿Qué es lo que hacen? Crean condiciones De miseria Generando dependencia Del Estado De los más pobres Dándole migaja Y por eso aparece El bono luz El bono gas El bono el diablo Los 500 pesos Que muchas veces Ni siquiera se lo depositan A la gente Eso es pobreza mental Que los gobiernos Deviados Del PRD Son los que han hecho Eso Mierda Para todo el mundo Eso solo demuestra La pobreza mental Que nosotros tenemos Lo correcto Es que aquí la educación Sirva En las escuelas Porque funciona Con el dinero De los impuestos Que nosotros pagamos Y que los hijos De los políticos Estudien en la misma Escuela pública Donde estudia El hijo mío También Eso es lo correcto Saludos Buenas tardes Buenas tardes Adelante Estén en el aire Tu escuchado programa En la tarde de hoy Para ver si El Estado Dominicano Luis Abinader Pinta El 50 El 50 Más 1 Salud Si usted Estén en el aire Adelante Habla como un hombre Gracias No 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 Aquí hay un hombre De este lado Oye Lo que quiero decir Es referirme Que Luis Abinader Debe tomar en cuenta La reforma A la constitución Quitar El 50 Más 1 Y que gane El que tenga Más votos Quitar eso Y así Van a desaparecer Los partidos Políticos Que son Este Chupadores de sangre Y en Y en ¿En qué nos va a beneficiar Eso nosotros Nosotros los ciudadanos Que vamos Y votamos? Bueno pero Abinader Se la da de serio Y de pulcro Si si pero ahí No ha llegado nadie Que sea serio Ahí después de Balaguer Para acá Lo que ha habido Es una cueva De bandidos Precisamente Pero él es el cambio Y debe adoptar Ese tipo de medidas Mire Yo voy de acuerdo En que modifiquen La constitución Para que pongan Un capítulo Que diga Que todo lo que Los políticos Ofrecen en campaña Tienen que cumplirlo Y si no El pueblo Tiene derecho A someterlo O a pedrearlo Eso es lo que Deben de hacer Porque nosotros Tenemos que tener Un derecho adquirido Por levantarnos E ir a votar Por todo Bandido Que durante años Hemos votado Lo que tiene Este país Así Es la vagabundería Política Ese 50 más 1 Debe eliminarse Para que todos Esos partidos Políticos Chuchería Pues Se fajen a trabajar Y si quitan El 50 más 1 Los que ganen La presidencia De la república Van a hacer Todas las obras Que ellos prometen En campaña Bueno Pero por lo menos Yo creo que no evitamos Un derroche de dinero Pero es que el tema Es que el tema No es por lo menos Es que usted no ha entendido Hay gente que no entiende El tema No es por lo menos El tema es que Si yo pago Mis impuestos Para que el estado Funcione a través Del gobierno El gobierno Debe de invertir Hasta el mínimo centavo De los recaudados En el propio pueblo Es que no deben De robárselo Totalmente de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con usted Pero Desgraciadamente Este cambio Es peor que Danilo Cuando ellos salgan De ahí Ah no Eso está muy claro Gracias a usted Por su llamada Sigue disponible El teléfono Y el pueblo Este es el programa Que escucha la gente Ajacha y machete Crudo Por Luna TV Canal 53 Porque aquí No vinimos A maquillar nada Entonces Lo que el ministro De educación Ángel Hernández Está planificando Es que va a pagar 500 dólares A los familiares De los muchachos Que se queden Fuera De los centros educativos Porque no hay cupo Para ellos Porque se lo dieron A los haitianos Para que los padres Lo incluyan Lo inscriban En los colegios Pero detrás De todo eso También está Que Ángel Hernández Tiene colegio Entonces Él tiene sus intereses Esto es un líder Diablo Que no hay quien Lo entienda Saludos Buenas tardes Ese soy yo El único Los otros Son imitadores No Pegado Yo que me trajeron Para acá Si no había estado Pegado No me trajen Para acá Oye En Luna TV Yo puedo llamar Cuenta de ese Yo quiero hablar Mi disparate En otro lugar No Si pero Si pero espérese Si dice mucho Disparate Aquí en el programa Lo sacamos del aire Así que trate De hablar cosas Con coherencia Yo soy fundador Como el viejito Oye lo que hay Te tengo una Dele Te tengo una 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 Un pronóstico Dele que le duela Duela que le duela Es tu pronóstico Una revelación Marzo Dos mil veintisiete Abinadel Se va a presentar La reelección No me asare la tarde Va a joder Va a joder Marzo dos mil veintisiete No 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 Gracias ya Gracias ya 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 gracias por tu No me joda la vida Saludos Buenas tardes Buenas tardes Adelante Está en el aire Si mire Este Bueno mirarla no puedo Solo puedo escucharla Adelante Si 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 escuche Mire Usted estaba hablando Ahorita de la escuela De allá De los ranchos arriba Mire Esa escuela Nosotros Yo tengo Susenta años Espérense Usted es de los ranchos Arriba de Sabana Iglesia Si de ahí mismo Y le estoy llamando Para decirle Rastrero 50 mil veces Rastrero Abinadel Por no ponernos Atención Pero Abinadel De ahí de los ranchos Arriba de Sabana Iglesia ¿Cómo te lo va a decir La señora Presidente? Pero claro Que se lo digo Porque Esta escuela Nosotros Cogíamos clase En la iglesia Y Balaguer Se enteró De que nosotros De que en ese En ese En esta comunidad No había escuela Y nos mandó A hacer una escuela Y todavía En la actualidad Esos pobres Los niños Van a esa misma escuela Porque no ha aparecido Un gobierno Que se Que se digne A hacer una escuela Pero Pero Danilo Empezó una escuela Hay una escuela Empezada ahí Y la dejaron Abandonada Sí Y él Prometió Que iba a terminar La escuela Con todo lo necesario Para los niños Y también El estúpido Este Que es un político Que se llama Abuso Cavera Ese es el más malo Ese es un vergüenza Otros rastereros Ok Que 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 debieran Denunciarlo Ok Eso da pena Yo estuve allá En abril Y eso da pena Mucha pena Da eso Que nosotros Votamos por Abinader Nosotros Hicimos campaña Abinader Yo también Ok Le hicimos Campaña Abinader Aquí Yo estoy ahora mismo Aquí en Queens Nueva York Nosotros hicimos Campaña En todas partes A él Por el cambio Y yo estoy Muy 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 Decepcionada Con lo que está pasando Allá en la Recibida Dominicana Pero él Pero a mí A ver nos ofreció Una zona franca A nosotros Los de Sabana Iglesia Y todavía La estamos esperando De todo De todo Y no hace mucho Que apareció Por allá A ofrecer Cuantas miles cosas A la carretera De Palo Amarillo A la meseta Y después Porque cayó Allá en Jánico Y allá Lo que estaba hablando Era de que era Una nueva presa Si La presa que quieren Hacer San José Las Matas Si La presa que quieren Hacer San José Las Matas Para acabarles De desgraciar la vida A esa pobre gente Para joder la gente Porque le hicieron Que le hicieron Que esa presa Así mismo No se le da Nada Así mismo Así mismo ¿Me entiende? Así mismo Y a mí me gusta Mucho su programa Por eso Porque usted Muchas gracias Porque la gente Porque la gente No denuncia La cosa También Y usted dice Usted dijo una cosa Y es la realidad Allá Allá Después de Balaguer No ha habido Un presidente Que tenga vergüenza Ni se preocupe Por el pueblo Sin vergüenza A todos Sin vergüenza A todos Hasta acusados En narcotráfico Algunos de ellos De todos Y amanecería Aquí diciéndole Todo lo que pasa Allá De Salaya A Jánico Amanecería Yo aquí Como que Pero yo sé Que el tiempo En televisión Es corto Pasa buenas tardes Pues gracias Por su llamada Sabana iglesiense Esa es de la tierra Del presidente Abinader De los ranchos De Sabana iglesia Chupa mamá Saludos Buenas tardes Adelante Está en el aire Adelante Está en el aire Yo no sé Por qué El gobierno No quitó A ese ministro De educación Porque eso No sabe de eso Mira Mira Algo anda Mal Con Abinader Mira Lo que es El ministro De educación Ángel Hernández Andrés Cueto Y sin vergüenza De Norte Andrés Burgo No deberían De estar en el estado Ya debieron De haberse removido Y Abinader No lo ha quitado Entonces ahí Algo No anda bien Si le escucho Porque mira ahora Al que le van a dar 500 dólares Por cada Por cada Al niño A los padres Y no es No es mejor Terminar esas escuelas Que están ya A un 80 Y un 90% Si pero le van a dar 500 dólares Para que lo inscriban En los colegios Es para que lleven Sus hijos A los colegios Porque Ángel Hernández Es un sinvergüenza Mayúsculo Otra cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Nada más Ese rastrero Sinvergüenza ¿Qué podemos esperar? Bueno Vamos a seguir Interactuando con la gente Buenas tardes Saludos Buenas tardes Saludos Buenas tardes Bueno Ese Como que Tiene un motor Ahí prendido Saludos Buenas tardes Buenas tardes Comandante Ey Vegano Adelante Esté en el aire Bueno Yo quisiera Estar en la tierra Para no dejarme caer Bueno Agárrese de un palo de escoba Porque aquí Todo es posible Yo no soy brujo Oye bien Yo le he dicho a este pueblo Que Dios No ha hecho dos modos Iguales en este mundo Después de la muerte De Trujillo Todos los gobiernos Que han pasado Podrán haber parecido Pero no iguales Nosotros tenemos que ser Consecuentes Nosotros tenemos Nosotros porque No hemos querido usar La mente Porque Dios nos diferenció De los animales Porque nos puso A razonar nosotros Nosotros no hemos querido A razonar de ninguna forma ¿Por qué? Porque tú puedes sacar Tu propia conclusión De todos los gobiernos Después de la muerte De Trujillo Y tú después Tienes que sacar La diferencia A donde había Más tranquilidad A donde había Más paz A donde había Más respeto A donde Hacía más cosas A donde Tú puedes sacarlo No fácilmente Sin tener que ser Ningún científico Porque tú lo has vivido Aquí Nosotros no Hemos sabido valorar Al menos malo No hemos sabido Valorar eso Y por eso Que nosotros Estamos hundidos No han puesto Coño a pensar Con la barriga Y con tres días Con tres días De comida 1500 pesos 1600 pesos Óyeme Y con eso No tienen Dos mil Pero yo no me explico Para qué Tenemos el maldito Cerebro La mayoría de gente No tiene cerebro Déjese de eso Lo tiene guardado O no lo tiene Y cuál es Esa es de la esperanza Que un gobierno Que tenemos Una dictadura Porque es una dictadura Que nosotros llevamos Esa proporción Que se le está haciendo A los diputados A los senadores Es una dictadura Es una ratrería Eso es para que Los municipios pequeños No tengan derecho A elegir autoridades Pero yo espero Y no pierdo la esperanza Porque el que pierda La esperanza Deja de creer en Dios Tiene que venir Su momento Para cada cosa Cada cosa Tiene su momento Y este momento Lo están empujando A mil millas Eso lo dice la Biblia La Biblia dice Que bajo el sol Todo tiene su tiempo Bueno Que yo estoy diciendo Nos están empujando A mil millas Lo que está pasando En nuestro país Es increíble Pero cierto Aquí no hay consecuencias Para nadie Aquí todo el mundo Está haciendo Lo que le da Su marrita gana Coge el cuarto Entretado Como le da La gana No se le da Un detalle Después lo de nada Y es una dictadura Relativamente Así es Hace buenas tardes Cuídense Gracias mi querido Vegano Y saludos A toda la gente De La Vega Saludos Buenas tardes Yo no sé Cómo Los dominicanos Ya Todavía Esta actitud De juego Hoy estoy hablando De Trujillo Primeramente En los años 60 Los Trujillos Los sacaron Todos De República Dominicana Expulsados Por lo malos Que fueron Pero por qué Por el desorden Que hay en el país Pero Para el desorden Al pago Que se dio Por los 30 años De Trujillo Mejor que se tengan Estos desorden Es que cuando la gente Dice Cuando la gente Dice que estamos Mejor con Trujillo Que ahora No se refiere Al maltrato No es a eso Que la gente Se refiere Es a la ley Y al orden Es a eso Es eso Lo que la gente Desea Usted tiene que Interpretar El precio Que había que pagar Por eso No merece Que se le esté Llamando Porque incluso Hay leyes Que prohíben Mencionar A los Trujillos En la República Dominicana Si pero aquí Hay leyes Que prohíben Mencionar A los Trujillos Porque nuestros Congresistas Han sido Rastreros Bandidos Porque no es verdad No es verdad Que yo tengo Que pagar Por algo Que el abuelo Mio hizo Que quizás No lo conocí En educación Yo quisiera Que te hiciera Una encuesta A ver Que maestro Tiene un hijo De él En escuela Pública Que no sea En colegio En colegio Privado Y ellos son Los que parten La educación A ver Por donde Por donde Se come mejor Si por los colegios O por la educación De la escuela Pública Pues está bien Gracias por su llamada Saludos Buenas tardes Saludos Buenas tardes El que tenga El celular Adelante Buenas tardes Bueno Saludos Buenas tardes Buenas tardes Edi Oye Dice un viejo Adagio Desde que yo nací Que me crié Que si tú me engañas Una vez Sinvergüenza Y si me engañas Dos Sinvergüenza Yo Oíste Oye El pueblo Después que el Después que el Luis Avinader Estaba Gobernando Nos está matando La hambre Vivamos como Los gorgojos Porque no tenemos Agua Los apagones No están acabando Y querían Reelección Pero No, no, no Pero usted Pérez ¿De qué parte Usted me llama? De aquí De la zona De Santiago De aquí De la zona Baja De Santiago Sí, pero Eso no es verdad Que hay apagones Porque el presidente De la república Dijo que no hay apagones Y Andrés Apagones Apagones De 7 y 8 horas Y la hambre Matándonos Porque los pobres Nos vayamos Porque los tres pesos Que reunimos Sentándonos Para apagar Pero es que Andrés Andrés Cueto Pero que Andrés Cueto Dijo que lo apagón Era tiempo Del PLD No es ahora Ese es lo que Ese es lo que Es un ratrero Un jablador Ese es lo que Es un ratrero Jabladorazo Ese es la fatal Que pudiera Llevárselo El diablo Con todo por ahí Construido Los alambres Desde el norte Coño Gracias Gracias por su llamada Andrés Cueto Tú que prive El jablador De que tú eres tigre De que tú eres tigre Porque tú eres De pueblo nuevo Que tú eres tigre Y tigre soy yo Ve a Sabana Iglesia Para mí si me da Que tú eres tigre Allá te están esperando Hace tiempo Andrés Cueto Tiene un libro Además allá Con el tema De cero contadores De tarifas Fije que yo Que vaina Pues no va Por allá Ese hombre No se acerca A Sabana Iglesia Y es tigre Yo quisiera Llegar a ver Ese momento Que Andrés Cueto Se dé la vuelta Por Sabana Iglesia Porque el prive es tigre Él no es tigre Entonces Si eres tigre Él pudiera dar la cara A la gente Al pueblo Y reunirse con ellos Y pudiera reunirse con ellos Pero aparte de eso Él sigue diciendo Que no Que no hay apagones Que es mentira Que no hay apagones Que eso es la oposición Te ve esa mujer Que está llamando ahí Esa es una falsante Una mentirosa Hay que creerle Andrés Cuentos El director del norte No hay apagones No, no hay apagones Los apagones Eran cosas De los tiempos Del PLD No de ahora Eso es lo que Andrés Cuento Ha reiterado En varias ocasiones Entonces imagínense Por eso que yo he dicho ¿Será que el presidente Abinader Tiene a Andrés Cueto Pegado al ombligo? ¿Será que Tienen una relación Que la sociedad No conoce? Porque Miren Tener a Andrés Cueto Esa es sinvergüenza Ahí en el norte Dañando la gestión Del presidente Abinader Cuando Abinader Lo que debe de hacer Es limpiar Su entorno Para seguir poniendo Gente buena Y que su gobierno Sea considerado Pero es lo contrario Lo que él hace Es lo contrario Saludos Buenas tardes Buenas tardes Mejor programa Mejor Me imagino que así Llama usted a otros Y le dice eso mismo También No, no, no Como usted no hay Uno Y en una TV Y todos programas Están buenos Porque es el número uno Ya No, qué va Aquí estamos Para escucharlo a usted Y para defenderlo Ahí es que hay que Matarme a mí Defendiendo a la gente Pues mire Cuántas aulas móviles Y quiénes son los empresarios Que se entregaron Ah, no sé Yo sé Yo sé que en Sabana Iglesia Pusieron aulas móviles De esas Allá En la tierra De Presidenta Binader En la escuela Menita Díaz Ajá Entonces ¿Por qué Esas No invirtieron Que dice Con esas Se remodelaban Todas las escuelas De su trabajo de dinero Todas las escuelas Que Damiro dejó Con un 80 y 90% Este gobierno Lo que está mintiéndole El pueblo Y da pena y vergüenza Como dice Un tipo En un programa Mareo 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 Y no tiene Así Ya Uno no aguanta Porque en verdad Que Yo no sé Qué es lo que está haciendo Ahí Porque Se ha dejado Un minuto Ahí Que Era de verlo De Pachau En los primeros días De Comenzó a tomar La exposición En el 2020 Porque ninguno Sabía en la calle Tampoco Eh Cuevaron todo A cobrar Y su cheque Sentado ¿Entiendes? Y eso Eso que dijo el hombre Dice que El único El único Partido Que ha dado Dinero Es PRD Le pudiera Eso es verdad Que tiene una botella Grande No Eso es poco No Eso son gente De poco concepto Hay gente que cree Que si el gobierno Reparte mucha tarjeta Es porque la cosa está buena Y es lo contrario Cuando el gobierno Tiene Millón y medio De personas Recibiendo La tarjeta Los bonos Eso Es porque la cosa Está peor Y como dicen Por ahí en los barrios Está más mala ¿Usted sabe por qué? Porque el gobierno Lo que hace es que A través de un estudio Del CIUVEN Le da a la gente Que se están cayendo A pedazos Entonces si hay más tarjeta Porque hay más gente Cayéndose a pedazos Pues eso es Porque tú no ves ¿Qué hizo Hipólito? Hipólito no hizo nada Hipólito me hizo Porseguido después Ese es un simbol Esa mayoría Guzmán Fernández Guzmán Fernández Guzmán Fernández Era el único Y tuvo que matarse Porque fue Todas las vainas Que le hicieron Hasta la misma familia Y el presidente Más corrupto Se llama Salvador Ojo Blanco Y ese Ese Yo era Como de Comerciante allá Y tenía que tener El negocio cerrado Porque Era Huegui huegui Matando gente Y matando gente Le digo que En una sola noche Mataron 126 personas Cuando eso Yo estaba allá En esa huega Que hubiera Fue una Una huega Sanguiente Y yo no sé Qué está pasando Con el pueblo Porque están viviendo Porque nosotros A los 15 años Ya nos íbamos A la calle Y Y reclamamos Ya En el tiempo De Balaguer Que no era fácil Con la huella Colorada Nos íbamos ahí Nos metíamos A hacer huella Y Todos Nos parábamos Y Nos tiraban La bala Y tiraban Balas para arriba Porque no se atrevían A matar No sé Yo mataron Mucha gente En ese tiempo Ya Y yo no sé Allá Estamos mal Porque es que Nos están escogiendo El país Y nadie Es mi senado ¿Entiendes? Así es Entonces Yo no sé No me explico Que la gente Como que no Senta cabeza Dice Coño Vamos a hacer esto Porque ya Hay que hacer una Juega en general Sin Sin Hasta que Hasta que El gobierno Dígale Que va a hacer Con el país Porque el país Va por más camino Así es Pues gracias Gracias por su llamada Mi querido Miren El presidente De la república Luis Rodolfo Binader Corona Designó a Julio César Valentín Hoy En la superintendencia De seguros Está contento El hombre de justicia Social Buenas tardes Cuepa Adelante Michan Herrera Así mismo Me gusta hablar contigo Muchacho Adelante Oye Oye Y que es lo que pasa Ahora 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 ya comenzaron A tirarse la caja Y los cajones Los ladrones Edir Marancine Marancine Y Vitor Robinson Ahora se están tirando La caja Y los cajones Los ladrones Mire Yo quiero repetir En ese caso Lo que dijo Hipólito En una ocasión Que iba saliendo De una funeraria Y vos si un Un borracho Llegó papá Hipólito estaba diciendo Yo lo que quisiera Fuera que fueran A la trompeza azarosa Y se mataran Todo Gracias a usted Por su llamada Eso fuera lo que yo quisiera Que todos estos corruptos Cayeran a trompeza Y se mataran Todo A ese bandido Me voy Me voy Son las 5 y 57 minutos ya Y yo llegué A la parte final Gracias mil El lunes El lunes Cuando el reloj Marque las 5 Las 5 de la tarde Yo estoy de regreso A través de Luna TV Canal 53 En este su programa Ajacha y Machete Con Edith Tavares Buenas tardes Feliz fin de semana Ajacha y Machete Con Edith Tavares